El trabajo dignifica, es así que nos explica, la fricción nunca falla, es o no es, disto toda la verdad, es que solo por dignidad no cumple ningún trabajo. Es o no es, que el pueblo nos dice que no... Bienvenidos a Bordo. Hoy con una presentación un poco diferente, otro formato, y con menos palabras mías, que quizá después aparezcan, los parlamentos, porque tenemos cuatro invitados, cuatro invitados diferentes, más que interesantes. Antes, sin embargo, voy a decir algo porque no puedo, parezco como las señoras, y ustedes han visto que hay gente que promete hablar, caso Cristóbal López, dijo voy a hablar enojado, furioso, iba a contar la verdad, dentro de dos días, prometió para un martes, ya han pasado como cinco martes, no habla nunca. Otra que no habla nunca ahora es Cristina, antes nos agobiaba todos los días, tres, cuatro veces por día, desde el atril explicaba con el dedo, lo que había que hacer, lo que tenían que hacer los argentinos, y ahora no habla nunca. La que sí habla y la que habló de repente fue hoy la señora Carrió, y la verdad que habló, lo debe haber sorprendido a Mauricio Macri, porque Mauricio Macri hizo una alusión al tema de los pasajes con los cuales se nutren los legisladores, de los cuales ella, como ustedes saben, fue una de las que cambió todos los pasajes y los hizo plata, lo que está considerado no bien éticamente, digamos. Esa fue una reflexión que hizo en algún sentido Mauricio Macri, olvidando que él alguna vez también había cobrado los pasajes. Pero Carrió se sintió ofendida, explicó lo que es su vida, lo que es su historia, y sobre todo lo que ella considera que es su vida, y su historia, y su desarrollo, y su sacrificio por la sociedad argentina, y de pronto hizo dos o tres alusiones a Macri un poco desdorosas. Digamos que ahí hay un clima tenso dentro del gobierno, dentro de la compañía de Cambiemos. Y ya que hablamos de hablar, de que hay gente que habla en exceso, otra que trata de no hablar, hay otra que la preparan para hablar, y la tienen que preparar mucho para hablar, para que diga de aciertos. Es el caso del Ministro de Finanzas, de Luis Caputo, que como ustedes saben, pasado mañana tiene que comparecer ante una comisión especial de la Cámara de Diputados, para hablar sobre la deuda, sobre los compromisos de la Argentina, y fundamentalmente sobre su propio pasado, en el cual hay mucha gente que considera que ha mentido al decir que no tenía responsabilidades sobre determinadas sociedades, y si las tenía, como fue demostrado luego. Hay un ejército de especialistas para hacer lo que se llama coaching, y le han hecho varios coaching, inclusive tuvieron que suspender la presentación, porque los coaching no habían terminado de prepararlo, de decirle, el diputado tal te va a preguntar esto, el diputado cual te va a preguntar esto otro, vos tenés que contestar esto, contestar lo otro, lo contestan como si fuera verdad, y después lo corrigen mientras contesta. Un ejercicio realmente en el cual pasa mucho tiempo, mientras usted, yo, los que estamos acá, les pagamos el sueldo. Pero todo sea para mantener la continuidad de Luis Caputo, que para el presidente es absolutamente imprescindible en la gestión. Ahora, ¿también saben quién hicieron un coaching para ir a un programa de televisión? Al ministro de Hacienda, a Nicolás Dujovne. Hizo un coaching para ir al programa de Mirta Legrán, con la señora Legrán. Ahora, yo pregunto, para ir a un programa donde está la señora Legrán, la señora Florencia de la B y la señora Teté Custarot, un ministro de la nación tiene que prepararse, estudiar y organizar las preguntas y respuestas que le van a hacer. Suspendo. Vamos a otro capítulo de la decadencia argentina, con nuestro primer invitado, que es Aldo Rico, que está aquí enfrente. Luego va a venir alguien que va a avanzar sobre el tema de la justicia. La justicia, la que se llama corrupta y la que no se llama corrupta, que también parece corrupta. El especialista es Daniel Zafzai. Luego, a propósito de la visita de Caputo al Congreso de la Nación, mejor dicho, a una comisión específica, porque al recinto no quiso ir, lo invitamos a alguien que pasó por ese cargo, que es Guillermo Nielsen, y que piensa que Caputo el miércoles si quiere ir, que vaya, pero que lo más justo es que renuncie. Y por último, alguien que provocó muchos líos, que debutó en este programa, que desde entonces volvió a venir al programa y luego ya lo requirieron en otros lugares. Y es la persona que encendió el lío de los pasajes. La bronca esta que hay entre Carrió y Macri y la necesidad por parte de los parlamentarios de cambiar ese método de cambiar por plata pasajes que no usan. Se llama Pablo Abdón Torres. Empezamos con Aldo Rico y me siento acá. Aldo, ¿cómo estás? En el día en el que siempre te citan, te convocan porque vos sos un símbolo de Malvinas, pero con la novedad me parece de que algo ha cambiado en la sociedad argentina con relación a Malvinas o por ahí yo estoy equivocado. Mucho, mucho cambió. ¿A qué se debe y qué pasó? Y probablemente haya que algunos de los argentinos quieren salir de esta decadencia que vos has nombrado recién que es el grave problema de la Argentina desde la educación a la pobreza hasta el 6 a 1 marca la decadencia de nuestra de nuestra amada patria de nuestra república pero el reconocimiento de los veteranos no excombatientes excombatientes que lo usan mucho para mí es ofensivo porque los veteranos volveríamos a combatir otra vez todos pero vos aparte de veterano fuiste excombatiente sí pero eso se llama veterano está bien perfecto es un excombatiente somos veteranos es cierto y nos gusta que nos llamen veteranos pero sí pero tardó 10 años por lo menos la sociedad argentina después de Malvinas cuando vos desfilaste hace dos años dos años todavía hubo controversia en ese plano más allá de que la gente aplaudía a los veteranos pero había una controversia dentro de la sociedad ahora la impresión es que la derecha la izquierda el centro todo el mundo ahí tiene como una suerte de y porque a lo mejor se dan cuenta que el tema Malvinas políticamente da rédito porque somos así no es cierto se toca y se alaba lo que da rédito y lo que no se ignora o se o se ataca en ese plano vos has visto muchos cambios en los gobiernos porque Mauricio Macri por ejemplo hizo una reunión ahora con familiares de la gente que fueron a ver a a sus hijos muertos en Malvinas etc si le acompañó la congoja de esta gente y la reparación que en alguna medida se ha hecho pero él sobre Malvinas tenía un criterio digamos casi despectivo él hablaba de que en términos económicos con cierta lógica de que Malvinas iba a ser un adicional al déficit que ya tenía la economía argentina Malvinas a mi juicio fue un dislate estratégico ¿no es cierto? pero los argentinos nos caracterizamos por nuestros dislates estratégicos Roberto nosotros le hicimos la guerra enfrentamos a la guerra revolucionaria en la Argentina cuando teníamos alianza estratégica con la Unión Soviética la alianza estratégica era la con la Unión Soviética hasta Galtieri ¿no es cierto? y acá enfrentamos y destruimos toda posibilidad de desarrollo de los movimientos subversivos en América del Sur destruimos el proyecto de varista de la Cordillera de los Andes transformada en en Sierra Maestra cuando adviene Galtieri la alianza cambia Galtieri va a Estados Unidos le dicen usted es un general majestuoso volvió y le hicimos la guerra al principal aliado de los Estados Unidos no se entiende la estrategia y la la política argentina es difícil de entender me parece que ahora estamos mejor encaminados porque la verdadera política es la política internacional y ahora hay política internacional bueno antes de entrar en ese capítulo vos como soldado durante la guerra de Malvinas aceptabas sin ningún tipo de digamos de reparo las instrucciones y lo que era ir a la guerra y combatir etcétera ahora transcurrieron 36 años ya no sos un militar como eras antes en alguna medida has hecho política tu observación fue un disparate fue un gesto patriótico que tuvieron que tuvieron el señor Anaya y el señor Galtieri y también Lamidoso exactamente vos que fuiste partícipe que interveniste que perdiste compañeros ahora como ves aquel hecho lo que te acabo de decir fue un dilate estratégico bueno pero se planteó el combate y todos fuimos yo estaba en San Juan descansando porque me había movilizado a San Juan y un día dije me voy le dije a mi segundo y eso fue el 20 el 19 de mayo llegué acá hablé con con el que estaba a cargo de las fuerzas armadas el ejército que era este el general vaquero y el día el 21 formé mi compañía y el 27 estaba en Malvinas con con 15 17 suboficiales y 23 oficiales comando y 6 soldados y 2 oficiales que no eran comando que eran los que llevaban los blowpipe movilizados de la para los británicos todavía fue mucho más sorpresivo no para nosotros fue sorpresivo yo me estaba afeitando en mi casa para ir a la escuela de infantería y me enteré por la radio que habíamos tomado Malvinas que habíamos recuperado Malvinas no cumplí muchas órdenes en Malvinas en realidad me dieron una orden y la cumplí por supuesto pero no cumplí ninguna orden más ni yo ni los comandos dijimos a partir de este momento las dos compañías de comandos más más el escuadrón Alacrán de la gendarmería que combatió contra nosotros y tuvo la mayor cantidad de muertos y heridos dijimos a partir de este momento operamos y comenzamos a operar bueno supongo y aunque ya no quiero volver a esos temas también la rendición de Puerto Argentino debe haber tenido objeciones por parte de ustedes nosotros estábamos ese día nos habíamos desplazado a la península de Canber todas las dos compañías de comando para ejecutar una operación sobre el otro lado y ahí nos sorprende la caída de Malvinas no nos sorprende no nos sorprendió la derrota ¿no es cierto? porque se podía haber aguantado mucho más pero no había maniobra no había maniobra de defensa y no había conducción esta es la realidad lo digo porque en lo que escribí en mis informes de vuelta por eso he tenido muchos problemas ¿no es cierto? pero el 50% de las tropas estaban al cohete todas las tropas que estaban en otra isla no se las podía abastecer Galtieri llega a Malvinas el 26 de abril creo y le dice al menente que necesita más presencia por razones políticas en la otra isla cae la hipótesis de conflicto con Chile se desafectan tropas sobre todo en la tercera brigada la trasladan en la otra isla no se podía abastecer es imposible abastecerla las razones políticas no influyen sobre el rendimiento de los medios mi helicóptero lleva 10 hombres y tiene 4 horas de autonomía y mi obús tira a 11 kilómetros y medio y yo por razones políticas no puedo hacer que el helicóptero tenga 20 horas de autonomía y mi obús tira a 15 kilómetros esta es la realidad entonces influyeron las razones políticas y la misión que estaba marcada en la orden en la directiva del comandante del teatro de operaciones que era el vicealmirante lombardo la misión decía defensa de puerto argentino entre otras cosas pero la misión decía defensa de puerto argentino y la 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 ciudad de puerto argentino no estaba preparada para la defensa se improvisa la defensa después de de la caída de darwin y nuestras tropas operaron en forma extraordinaria porque el inglés nunca nunca atacó en una relación de poder de combate inferior al 10 a 1 el inglés atacaba son buenos soldados es otra de las cosas que tenemos a agradecer combatimos con los mejores soldados del mundo tal vez después de los españoles seguramente los mejores del mundo que respetan las normas respetan las normas y este atacaban con batallones reforzados entrenados paracaidistas o infantería de marina que eran las dos brigadas digamos que que llevaron el peso del combate porque los los otros que eran la quinta brigada de infantería mecanizada que era la brigada de la reina prácticamente no tuvo importancia no estaban entrenados no estaban entrenados atacaban con batallones reforzados a compañías nuestras que estaban aisladas y disminuidas con apoyo de fuego superior con superior aérea etcétera etcétera pero esta es la realidad y nosotros combatimos entonces no tenía sentido la resistencia se podía haber aguantado un poco más con un objetivo político o con un objetivo militar no con un objetivo militar porque la primera de las estrategias es la estrategia en el desarrollo de los medios cuando yo me fijo un objetivo lo primero que tengo que decir es cómo desarrollo el medio para lograr ese objetivo en tanto tiempo con tanta inversión si yo quiero clavar un clavo compro un martillo no un pañuelo y nosotros fuimos a Malvinas a clavar un clavo con un pañuelo casi lo clavamos casi lo clavamos porque pocos días después del 14 de junio la isla se transformó en un témpano de hielo nosotros teníamos refugio en Puerto Argentino los ingleses no tenían refugio en ningún lado porque la isla no tiene instalaciones es un terreno y un clima espantoso perdón pero sabes que antes de que atacaran los británicos yo escuché de algún alto oficial que dijo no van a venir porque él sabe lo que son las olas en ese lugar no pueden mandar tropas no pueden navegar es como imposible no han leído la historia inglesa bueno por lo visto pero perdón eran tu jefe no los míos es lo que Lilita hoy le dice de Macri no saben historia aquel que yo ingresé al colegio militar después de haber leído dos veces la segunda guerra mundial de Churchill leí dos veces la segunda guerra mundial de Churchill antes de a los 17 años ingresar al colegio militar no conocen la historia militar inglesa porque si hubiesen conocido la historia militar inglesa hubieran hecho otra cosa de toda forma la pregunta es cuándo vamos a recuperar Malvinas cuando tengamos un país mejor que Inglaterra cuando tengamos peso estratégico cuando nuestra gente tenga progreso y nosotros seamos reconocidos en Occidente que es nuestro lugar y con relación por ejemplo al tema de las fuerzas armadas ante lo que hoy es el bastión ese militar que es Malvinas lo que son digamos las fuerzas vinculadas de Gran Bretaña la Argentina está en un proceso como no sé convertir a Campo de Mayo ahora en un centro de distribución de tráfico que me parece un gran negocio y posiblemente sea muy bueno para yo cuando fui intendente de San Miguel pedí Campo de Mayo para hacer una cuarta ciudad pero otro tema no es el problema Campo de Mayo el problema es cuál es la hipótesis de conflicto y cuál es el desarrollo el proyecto para las fuerzas armadas este es el tema después discutimos si Campo de Mayo o no Campo de Mayo de hecho el despliegue territorial de las fuerzas armadas sobre todo del ejército responde a dos hipótesis de conflicto guerra con Brasil y guerra con Chile inclusive al mismo tiempo por eso es que dejamos la Mesopotamia sin desarrollo y todavía no terminamos de afaltar la ruta 40 entonces el despliegue territorial no sirve porque esas hipótesis de conflicto ya no existen porque no puede haber confrontación tiene que haber integración de la América del Sur nosotros tenemos que avanzar hacia la confederación de estados de la América del Sur que es la única forma de oponerse a la globalización o de enfrentar a la globalización con ventaja o de participar de ella claro ahora ¿cuál es el problema estratégico argentino? ¿cómo los argentinos hacemos para ejercer nuestra soberanía sobre los espacios que reivindicamos como propios? en el Atlántico Sur en las Islas Malvinas y en todas las Islas del Atlántico Sur las Antillas Antárticas la Antártida y el Estrecho Interoceánico y no sé si no tenemos que incluir también a la Patagonia que no está considerada como terreno ocupado es el la mismo problema espejo del chileno ¿cuál es el problema de los chilenos? ¿cómo hacen para ejercer la soberanía en el Pacífico Sur? en la parte que le corresponde yo del Estrecho en la Antártida hoy a los chilenos le está la Isla de Pascua le está diciendo que quiere ser independiente tenemos los mismos problemas por lo tanto tenemos que estar unidos Perón dijo lo siguiente si el problema con los chilenos son tres islas pues dinamitámosla eso dijo Perón de Lenos Picton y Nueva y plantea el ABC Argentina Brasil y Chile con Ibañez del Campo y con Chetulia Vargas por eso terminaron todo mal porque era un gran pensamiento era un gran un gran proyecto estratégico ¿no es cierto? y estamos en el Mercosur que es una unión adonera imperfecta no somos capaces de perfeccionarla y solos no vamos a hacer nada ni nosotros ni los brasileros ni los chilenos ni ninguno si no somos capaces de enfrentar a la globalización con otra categoría porque hoy no hay ideología con otra categoría y la forma de enfrentarla es la regionalización como Europa por eso es realmente espantoso ver a los catalanes que se quieren independizar toda integración exige ceder soberanía quieren ser independientes y Europa Alemania no puede emitir papel moneda los franceses no pueden cambiar el sistema impositivo está todo unificado otra locura del Brexit inglés pero bueno la peor es de Trump que siendo el responsable de conducir este proceso se aísla y bueno esta es la locura de hoy bueno pero lo acompañan los los votantes pero forma parte de la decadencia nuestra ¿cómo salimos de la decadencia? eso lo tenemos para otro programa porque la otra parte del programa no la pude hacer con vos porque nos enredamos en Malvinas te doy una suerte de angelito que tenemos acá y además como novedad vamos a entregar una botella de vino al invitado ah muy bueno unos curiosos un bonarda muy bien sobre el cual después daré algún tipo de explicación y que ha decidido acompañarnos en este programa o sea que ahora va a venir mucha más gente con la posibilidad de emborracharse te agradezco vos me has traído esto es te pido que las cuide hace muchos años muchos años que me acompañe y esto es del comando que vos integrabas eso es el escudo de los comandos el escudo de los comandos bueno este es un recuerdo que no sé si va a ir a sorteo pero bueno déjenmelo reflexionar un rato lo saludo Aldo te pido que la guardes lo voy a guardar es una muestra de afecto y de respeto muchísimas gracias Aldo no es que lo voy a tener en cuenta simplemente es para mantener el optimismo de la gente de poder acceder a esto que sin duda no van a poder hacerlo les agradezco si me acompañan en el próximo bloque que vamos a hablar con un jurista Daniel Zapsay ustedes creo que entienden que en la Argentina hay muchos problemas pero que el de la justicia posiblemente sea el más grave y el que nos va a ofrecer más dificultades en los próximos meses bueno vamos a tratar de resolverlo o de limpiarlo un poco con Zapsay el segundo de nuestros invitados y los saludamos a Aldo y le agradecemos la gentileza la próxima vez te doy dos botellas de vino gracias volvemos en un minuto Grupo Adrián Mercado presenta San Juan Factor de Desarrollo de la Minería Argentina y Expoar Infraestructura se unen en una mega exposición del 18 al 20 de abril Sede Maverick Ciudad de San Juan invita Grupo Adrián Mercado Cuidar la vida de los demás requiere entrega pasión y conocimiento por eso abrimos la Escuela de Guardavidas de UTEDIC un moderno centro de formación donde vos podés capacitarte inscribite informate en el centro de formación profesional UTEDIC compromiso con los trabajadores Fundación UADE una gran universidad La cabrera es la parrilla argentina más premiana en el mundo descubrió una experiencia única con las mejores carnes en Cabrera Esquina Tames Palermo La cabrera la parrilla de Buenos Aires Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más Y así es la experiencia de compra Atención personalizada La mejor calidad y el mayor surtido Al precio que buscas y encontrás Con todos los medios de pago Maxi Consumo siempre está junto a vos Por eso sin duda comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda Aquí estamos con Daniel Zabzai que acaba de publicar un libro que lo vamos a ver en un ratito y yo para resumir todo este tema de la justicia quería ver el tema de lo que aluden como la justicia federal el que está cargada de imputaciones sobre corrupción el otro sector que dice que es más puro más limpio pero que a su vez se pelean entre ellos y se imputan también debilidades corruptas y dentro de ese universo hay algunos hechos uno el tema este del tribunal que se hizo sobre Cristina con jueces que no pasaron por el Senado otro el tema de las escuchas que ha hecho el gobierno en algún sentido sobre Cristina y sobre cualquier otro particular otro tema el fallo de Cristóbal López que vive en un estado de controversia absoluta y por último ya no quiero no quiero olvidarme de un conflicto interno que se ha dado dentro del gobierno que es entre el ex legislador Sima de Villa que reemplosó a Nisman imputándole desagradables objeciones al ministro de justicia y el ministro de justicia tomando una medida que liberó a algunos fiscales a un ex comisario en contra también de la voluntad de la señora Carrió que si hoy uno toma sus declaraciones parecen referidas a un hecho extemporáneo como es solo el de los pasajes pero en realidad me parece que hay una carga superior ¿por dónde empezamos? hay mucho para hablar primero buenas noches un gusto estar en tu programa una vez más lo que te voy a pedir es que me vayas haciendo las preguntas de a una bueno empecemos la de los jueces estos que el gobierno en alguna medida decidió crear un tribunal sin pasar por el senado mira en realidad pasaron por el senado pero en calidad de jueces nacionales claro bueno es decir jueces locales como tienen todas las provincias o sea que es un tema discutible pero acuerdos han tenido y se ha hecho muchas veces entonces sorprende que justo cuando se va a juzgar a la presidenta de la nación y otros altos funcionarios esté ahí donde la corte suprema toma el caso y se pone tan severa ¿no? a mí me sorprende más allá de que no sea la perfección el ideal sería jueces federales con acuerdo del senado en ese punto vos entraste también en una batalla por lo menos que la la mencionan los medios que es entre la corte y el presidente y el gobierno y particularmente entre el presidente de la corte y el presidente de la argentina primero a esta corte son cinco de los cuales dos nombró el gobierno o sea que no está exactamente en total minoría estaría en minoría si los otros tres estuvieran de acuerdo pero los otros tres uno sabe que no están de acuerdo entre sí y que además algunos de ellos podrían llegar a matarse creo que no hay ningún tipo de problema yo no entré tanto en la controversia pero veo de todas maneras esta situación entre poderes y nada menos que la cabeza del poder judicial como es la corte suprema sumamente desgastante y que no es propia de una república cada uno tiene que tener su esfera y no es necesaria sobre todo a la luz del día esta suerte de la búsqueda de un diálogo de un lado y del otro inclusive de buscar reformas que se van a hacer de común acuerdo yo no lo había visto nunca sinceramente cuando en realidad las reformas cristalizadas las debe hacer el legislativo no tiene competencia o sea que es un insensatez el conflicto entre Macri y la corte mejor dicho entre Macri y Lorenzetti realmente no lo entiendo sinceramente porque este conflicto cuando en definitiva vuelvo a repetir donde habría que poner toda la puntería es en el legislativo que está tremendamente demorado es decir aspectos fundamentales de la reforma de justicia 2020 y que se envió por vía de proyectos al congreso no se han modificado inclusive algunos están empantanados en el senado el más notorio es la extinción de dominio que imagínate que es clave yo no sé si porque no puede el gobierno o porque prefiere negociar otras cosas como prioritarias pero prácticamente yo creo que no se da cuenta que a la luz de la gente lo que muchos ven es que en realidad el gobierno no ha podido o no ha querido hacer la reforma de la justicia ahora ¿cuál es la razón para que haya esa alevosía de la traición que aluden algunos entre Lorenzetti y Macri entre Macri y Lorenzetti Macri diciendo o haciendo decir que me defraudó como si hubiera sido una presunta novia de él y no quiero saber lo que debe decir Lorenzetti que es bastante florentino ¿a qué se debe eso? Mira yo creo que los gobiernos argentinos los poderes ejecutivos no están acostumbrados a tener una corte suprema que no dominan mayoritariamente entonces esperan bueno Menem sí porque la la agrandó la amplió sí claro bueno Alfonsín la inventó bueno no tenía otra porque había un poder de Estado claro cortes supremas favorables o del mismo la misma tonalidad que los presidentes en la Argentina a partir de 1930 prácticamente no ha habido tanto fíjate es una cosa simbólica pero que es importante en Estados Unidos las Cortes Supremas se conocen por el nombre de los presidentes de la Corte Suprema acá por el nombre de los presidentes de la Nación creo que habla de un estado de cosas donde es muy dificultoso que cada uno lo que no quiere decir que la Corte de los Estados Unidos no haga en realidad muchas de las cuestiones que pretende el gobierno de los Estados Unidos yo creo que tiene una enorme prudencia pero lo hace de manera espontánea bueno vos sos abogado para usar esas palabras y en muchos casos ha sido una piedra en el zapato para los presidentes sí sí algunas veces no creas en cosas muy importantes bueno en este tema de la justicia uno por ejemplo observa que el gobierno de repente ante algunos jueces cuestionados o cuestionables pero que de pronto fallaron para el interés del gobierno después se vuelven execrables cuando fallan en contra del gobierno esto no hay una norma no se dan cuenta al mirarse en el espejo que verdaderamente no es el mecanismo más correcto para manejar el tema de la justicia una norma no hay pero es esencial que no sea de esta manera porque volvemos a lo mismo si hay separación de poderes cómo puede ser que se produzcan este tipo de situaciones inclusive muchos de esos jueces de los más cuestionados y que tienen patrimonios fenomenales de pronto fallan a favor del gobierno para hacer buena conducta y entonces el consulado de la magistratura no inicia un juicio político entonces es mucho más fácil que todos los jueces sean alcahuetes del gobierno aumentan su patrimonio y todo es mucho más venal y el gobierno está contento y el gobierno dice que esos jueces son buenos esa es la desgracia argentina que querés que te diga porque en definitiva ¿qué es lo que se está previjando? la impunidad y la impunidad es realmente algo nefasto mucho más que la corrupción el asunto es corrupción con impunidad el peor de los mundos porque eternizas la corrupción y evidentemente en Argentina pasa algo muy grave caso de Brecht para ponerte uno sobre la mesa no solo en Brasil se ha llevado puestos a cantidad de funcionarios inclusive recientemente al presidente de Perú acá resulta que no pasó nada ni se investigó no tuvo ningún tipo de réplica hubo obras que hizo de Brecht pero acá no se pagan coimas parece entonces habla de una justicia que aún frente a otros países de Latinoamérica o de Sudamérica es mucho más negativa el examen no lo pasa ahora algo hay que hacer porque habrás visto que la Universidad Católica ha puesto a la justicia en un índice de confianza solo del 11% esto nunca se vio bueno convengamos también que este tipo de situaciones sobre los gremios sobre las corporaciones que pueden estar de pronto en el mejor nivel o de pronto en el peor nivel no tiene nada que ver con lo que verdaderamente debería ocurrir porque quizá una serie de coincidencias que es una cantidad de medios periodísticos que hacen campaña etcétera convierten a una persona a una corporación o a lo que fuese en lo peor del ser humano o lo convierten en lo mejor porque volvamos al principio si vos haces todo lo que dice el gobierno o pretende el gobierno sos un gran juez bueno ahí tenemos el gran problema es decir un gobierno que ha prometido otra cosa inclusive en las designaciones que se sigan los pasos desde un punto de vista plural y digamos imparcial creo que las nuevas designaciones han sido bastante buenas ha habido un cambio importante los concursos se han hecho con jurados independientes hasta donde yo sé porque seamos en ciertas cosas laudatorios eso se ha modificado esperemos que poco a poco así se modifique todo pero la relación con los que están y fundamentalmente Comodoro Pi porque Comodoro Pi implica el control de la corrupción que también se traslada al fuero contencioso administrativo que se sabe menos y que también está con muchos problemas sin duda también tapa la corrupción o sea no son solo no solo es el fuero pero ahora están con la misión de tapar la corrupción oficial en algún sentido si por lo menos pareciera que haciendo buena conducta logran quedarse en el tema este particular de las escuchas que han trascendido fundamentalmente de la señora expresidente insultando a su secretario teniendo digamos a Parrilli demostrando cierta vulgaridad de realmente cuál es el sentido de la divulgación de esto nada más que vender rating vender este digamos éxito en los diarios este convencer al público de que de que la mujer era realmente vulgar y acá tenemos la prueba de cómo trata a su subordinado este o hay algún interés de tipo judicial porque es inexplicable esto de contar lo que esta gente hablaba por teléfono bueno no debiera ni siquiera filtrarse no digamos divulgarse porque precisamente la instituto comisión que no hace tanto que se creó para escuchas telefónicas del poder judicial debería trabajar en un grado de arremetismo absoluto ahora vos me decís a mi modo de ver la consecuencia judicial es que esa prueba puede quedar destruida puede ya no valer y seguramente no valer porque ya fue divulgada fue divulgada entonces imaginate que por otro lado la están salvando a la señora ahora en realidad prueba no hay nada no hay nada no hay nada pero de todo nada más que simplemente como una especie de conventillo chisme de feria de doña Tota y doña Julia si 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 es lamentable pero vuelvo a repetir el problema el problema es más grave si uno mira por atrás como llegó esto precisamente a divulgarse quien estuvo en eso bueno sabemos que hay una especie de contrato entre el gobierno y la corte suprema en la cual hay jueces esta es su oficina que te acordás que se creó cuando se la sacó de la agencia de inteligencia para darle más transparencia claro porque no había transparencia y ahora nos encontramos con esto realmente la argentina es este es un horror posible de solucionar si mira y además es nuevita cuánto tendrá un año como mucho ahora tiene como una suerte de de dirección política porque parece favorecer a una sola gente si parece una dirección política porque no la deja para nada bien es decir no acertúa algo que ya conocíamos que ya conocíamos pero que se ve de la manera digamos más cruda más cruda si cruda para el lado del lado digamos del gobierno el gobierno se ha revelado se mostró refractario al al fallo de de Cristóbal López de la libertad y y el cambio de carátula en ese plano ¿qué observación tenés vos? yo coincido y fundamentalmente por el cambio de carátula el tema de la prisión preventiva puede ser opinable es muy subjetivo de cada juez lo dieron vuelta en relación a primera instancia el Colini que había dictado la prisión preventiva y la cámara que lo da vuelta y precisamente lo libera pero recaratular un expediente respecto de una cuestión de competencia que se disfraza con el cambio de carátula a través de distintos delitos y ese problema de competencia ya había sido resuelta por un tribunal superior es decir por la cámara de casación penal es algo que no puede ser hecho sino para favorecer porque no para favorecer en este caso a López claro a López no tengo ninguna duda y entiendo que tanto el gobierno como la sociedad ha reaccionado yo creo que los jueces no se imaginaban que iba a dar semejante fastidio para cerrar y antes de hablarte hacerte una pregunta sobre el libro la designación de la señora Weinberg de Roca que parece bastante difícil de aprobar al margen de lo que vos podías considerar ¿qué te parece en esta suerte de componenda que ha hecho el propio gobierno de pongamos a esta mujer que no sabe nada del tema en el cual la ponemos y de paso ponemos a alguien como el fiscal Ple para que mire observa y corrige y saque a los kirneristas de la procuración ¿lo ves de ese modo? no sabría decirte porque realmente es una hipótesis muy seria y si no tuviera pruebas irrefutables no me animaría a decirlo no hay que ventilar pruebas acá simplemente puedes decir las intrigas pueden ser enormes ahora se puede mirar también desde un punto de vista de la confianza del presidente en la doctora Weinberg de Roca a quien ya designó como miembro del Superior Tribunal de Justicia de la ciudad ¿vos sabés que? sí claro en un acuerdo con Carreo y con la mayoría de la legislatura que nadie hasta ese entonces durante años la había logrado o sea que me parece que hay eso por un lado y por otro lado yo creo que él quería designar a una mujer porque ya no lo hizo en la corte y además alguien que no viene digamos de la cocina judicial es como una señal que hay que salir de eso no digo que fue así pero digo que es otra interpretación posible o sea que ponemos a alguien que es de la ferretería y no de la cocina bueno si querés no digo para que de graficar es una mujer de todos modos que tiene una trayectoria enorme otro día hablamos de eso bueno te voy a regalar un vino que tenemos acá que se llama los Haroldos no es solo un angelito porque acá se le hagan el angelito te lo voy a dar también ya cada nieto tiene un angelito ahí está bueno acá tenés otro diferente a los que has tenido hasta ahora muy lindo y acá yo te regalo me acordé la argentina estructura es una alita de un angelito claro no era el que volaba porque después es un rompecabezas de angelitos y acá está este fantástico libro que no he leído retiro lo de fantástico después se lo diré cuando lo lea de nuestro visitante compañero y amigo de Anil Sapsay y les digo que dentro de las exigencias de este programa tengo que decir que cuando uno elige el vino Nampe elige mucho más que un buen vino este es un bonarda es un bonarda así que en el próximo en el próximo invitado aparte de regalarle un vino les voy a agregar alguna adicional sobre las condiciones y las cualidades de este vino que me parece que nos va a dominar el programa y espero que nos deje temulentos en un minuto no más si nos esperan vamos a tener a Guillermo Nielsen que nos va a explicar cómo va a salir de la encrucijada sin acuerdos políticos sin trampas el señor Luis Caputo de esta especie de interrogatorio de juicio que le quiere hacer una comisión de la Cámara de Diputados a raíz de lo que mucha gente dice que ha sido su mentira principal en un minuto Guillermo Nielsen gracias Alberto gracias chao en cada botella de Nampe vas a encontrar lo mejor de la naturaleza de Mendoza y en cada copa una expresión natural que libera tus sentidos Nampe el vino que mejor te expresa a vos de Bodega Los Haroldos Grupo Adrián Mercado presenta Expo Capipe Gas y Petróleo 2018 integrando la cadena de valor tecnológico del sector hidrocarburos del 11 al 13 de abril en el espacio DUAM Neuquén invita Grupo Adrián Mercado Fundación UADE una gran universidad Provincia ART Tu trabajo es atender a la gente el nuestro es servirte a vos Educación gratis y a tu alcance UDRA Unidos por el Bien Común La ropa limpia es esencial para arrancar el día Cuidar la limpieza entre todos es esencial esencial limpieza total limpia y saca todo tipo de manchas resalta los colores perfuma tus prendas y para eso está esencial que lo hace posible esencial jabón líquido esencial limpieza total Grupo Petersen desde 1920 construyendo el país doña casa y el h gente así. Con Naranja, aprovechá los martes hasta 30% de descuento y tres cuotas cero interés en las mejores marcas del país. Disfrutá los martes, el día más inteligente para comprar. Pedí tu tarjeta en naranja.com. Sintonizamos una alegre melodía. Nos dejamos llevar por el estribillo. Aventura. Tenemos una fragancia para eso. Nuevo Glade Electric Car, creado solo por Glade. S.C. Johnson, una compañía familiar. Hidromet. Grifería y accesorios de alta calidad. Manos. Toquen el mundo. Cosas nuevas. Cosas de todos los días. Para eso se creó el nuevo sanitizante de manos Lizoform. Una espuma líquida única que mata el 99,9% de los gérmenes y que es suave con tus manos. El Lizoform que ya conoces, ahora para tus manos. El mundo está hecho para tocarlo. Lizoform. S.C. Johnson, una compañía familiar. Guillermo Nielsen, no sé si vas a ir, si te vas a interesar en esta suerte de testimonial que va a tener Luis Caputo pasado mañana. No. Lo más mínimo. Lo leeré en el diario pasado mañana. Pero no. ¿Ir? No, bueno, ir no, pero quizá ver, quizá la televisión transmite algo. Sí, si lo transmite la televisión y no tengo una reunión justo en ese momento, obviamente Bueno, empecemos por el principio. ¿Tiene sentido que lo convoquen, que lo examinen? Mirá, tiene, yo creo que sí, que tiene sentido. Y la verdad que yo lo lamento por Toto Caputo, por quien tengo realmente simpatía y afecto, además, ¿no? Él se portó muy bien con nosotros en el canje de deuda. Y yo... ¿Cuando estaba en el banco? Cuando estaba... No, en Deutsche. En Deutsche estaba. En Deutsche, ¿cierto? Y eso hay que ser muy agradecido, ¿viste? Él estuvo muy bien con nosotros. Yo creo que lo peor del mundo que Toto se podía imaginar es esto que le está pasando. O sea, de tener que estar haciendo coaching para ir al Congreso, que es un territorio que me parece que no está dentro de sus áreas de interés. Estoy seguro que no está dentro de sus áreas de interés. Y además, por una cosa como esta... Bueno, pero vos sos un hombre de Estado y tenés que saber que tenés que ir al Congreso en cualquier momento. Y más cuando venís con una carga como esta, como es el tema de la deuda por un lado y lo que te imputan por el otro como no ético, digamos, para no decir delictual. Bueno, estamos de acuerdo. Yo soy de esa visión. Pero no creo que sea la visión de Caputo. Como creo que tampoco es la visión de muchos de los funcionarios que están en esta constelación de gobierno, ¿no? Porque son más bien de una experiencia ajena a la cuestión política y política en el Congreso. En ese sentido lo veo. Y Caputo, más que nadie, me parece, él vino a cumplir un rol técnico. Me parece que cometió un error y que no lo toman... Digamos, el sector público tiene sus rituales y tiene sus códigos. Yo aprendí a respetarlos. Hay gente que lo toma más livianamente, ¿viste? De todas maneras... Esto es que el sector público te factura. El sector público te factura... Y en el caso de él, ¿cuál es el error? Y no son... En el sector privado vos tenés un ejecutivo arriba o varios y tenés accionistas. Entonces vos respondés a eso. Vos cuando estás en el sector público tenés distintos, lo que se llama en inglés, constituencies, ¿no es cierto? O sea, vos tenés que ir más allá de lo que sea un accionista y un ejecutivo arriba tuyo y tenés que mantener convoyado una línea de conducta y tratar de que te dejen hacer lo que vos querés hacer, que no siempre es fácil en el sector público. Es bastante más difícil que en el sector privado. Pero para cómo se movió Caputo parece que no tuvo problemas con el sector público. Yo creo que eso está por verse. Me parece que el primer examen es mañana, creo... Pero para tomar deuda no tuvo problemas. No, pero una cosa es tomar deuda y otra cosa es entrar a justificar qué hiciste, si sos accionista o no sos accionista de tal fondo o tal otro fondo que compró deuda argentina en tal momento. Nada, yo no veo que haya nada, ningún indicador, por lo que yo he leído en los diarios, no tengo otra fuente, que haya un indicador de algo no ético. Me parece que sí que hay un problema en cuanto a dejar de mencionar a sus declaraciones algunos roles que tuvo. Punto. Ahora, en política y en política partidaria del Congreso, eso se factura. Si detrás de esto el PRO o Cambiemos está trabajando para minimizar los golpes, bueno, es la cosa lógica, ¿no es cierto? Bueno, habrá transacciones al respecto. Habrá transacciones, sí. Ahora, la naturaleza de la deuda, que evidentemente a él no le preocupa. Y a Carrió hoy dijo también, aparte de atacarlo a Macri, no sé si sabés. No, no sé. Dice un par de declaraciones, como Macri objetó el tema de los pasajes, de convertir en plata los pasajes. Digamos, fue la que más consumió en eso. Él estuvo medianamente crítico, olvidándose que alguna vez él también canjeó pasajes, pero no importa si el presidente tiene el permiso para la fragilidad de la memoria. Carrió dijo, bueno, que Macri no se interesaba en este tipo de cuestiones, que para ella son la movilidad, porque ella recorre todo el país. Ah, lo del helicóptero, dijo, ¿no? Dijo, claro, él solo anda en helicóptero, en aviones privados. Pero después... Tampoco. No, bueno, pero dijo algo que le cuesta entender, algo así como ser decente. Digamos, que me parece que es un poquito más duro. Más complicado. Más complicado la observación. La verdad que no la escuché. Pero ella, en eso que de pronto, en esa llamarada que nos va a ofuscar, también dijo que a ella no le preocupaba, supongo que con algún grado de cierto desconocimiento, el nivel de la deuda que había tomado la Argentina. Yo creo que está equivocada. Bueno, era a propósito de eso. Carrió, si dijo eso, está equivocada. Pero peor lo que dijo el presidente del Banco Central. Real, cuando viene Cristín Lagarde, que le dio una mano muy grande a él, Cristín Lagarde, pero ahí dijo que la deuda argentina era insignificante. A mí me parece muy poco prudente decir eso. A ver, más allá de los personajes que haya dicho uno u otro, creo que estamos en un momento donde los argentinos, por encima del gobierno, tenemos que poner un freno al tema de la deuda. Esto así no va. Bueno, el gobierno ya lo ha puesto, digamos. No, el gobierno no ha puesto ningún freno. Pero ahora ya no toma más. No, sigue tomando. Sigue tomando y de una forma que personalmente veo muy peligrosa. A ver, explícame. Bueno, inicialmente el gobierno modificó una normativa del Banco Central que por esas casualidades de la historia y de la experiencia profesional, yo la había escrito. Y perdóname que hable en primera persona. No, no, está bien. Lo hace la carreo porque no podés hablar vos. No, bueno, para no me vengas con comparaciones, tampoco no me tires abajo del camión de esa manera. No, nosotros una de las cosas que constatamos que había sido un amplificador de la crisis del 2001 era lo que se llama el descalce de monedas en los créditos. Había gente que había tomado un crédito en dólares, un crédito hipotecario en dólares, y gente que no generaba dólares. No es que exportaban soja, sino gente que vivía del mercado interno y no había forma de ingresos dolarizados. Entonces, hicimos una normativa muy dura donde los depósitos en dólares se podían poner, los bancos podían volver a tener depósitos en dólares, pero esos fondos se debían asignar a operaciones de comercio exterior o relacionadas o conexas con el comercio exterior. O sea, o para prefinanciar exportaciones o bien para financiar insumos de exportaciones. ¿Te das cuenta? Un tipo produce billas y... Sí, sí, está claro. Pero... Está en el mundo del dólar. Lo que yo expresamente había dejado fuera de todo eso era el sector público, para que fuese simplemente una cuestión de regenerar confianza y lograr que haya recursos para el sector privado y para la exportación, que es el drama de Argentina. Lo era en ese momento y mucho más ahora. El problema nuestro es la competitividad. Entonces, necesita financiamiento para eso. El Banco Central modificó esa operativa y permite que los, llamémosle, argendólares, o sea, los depósitos en dólares, las cajas de ahorro en dólares que hay en Argentina, puedan servir para financiar al Estado. Y ahí, ahora, esto se ve con mucha nitidez con la primera operación repo, que fue la semana pasada. Mil millones de dólares. A mí me parece que esto... Esto te estoy respondiendo a lo que vos entendés que es la limitación del dólar en cuanto a la... Yo no veo ninguna limitación. Bueno, yo... Para tratar de decir algo, porque suena tenebroso, también depende de lo que van a capturar de argendólares. Porque si capturan mil o dos mil, es una situación. Y otra cosa es expandir. Van a terminar capturando unos 7 mil millones. Entiendo yo. Sobre 27 mil, 30 mil millones, capturan 7 mil millones. Eso es para compensar lo que le falta tomar. Para compensar lo que le falta tomar hasta fin de año. Y acá voy a otra cosa. ¿Y por qué me parece que esto tiene que estar más en el centro de la discusión? El mundo está cambiando. Es muy interesante lo que está sucediendo en este momento en Estados Unidos. Estados Unidos va a pasar a ser el gran tomador de deuda mundial. Va a estar en una política, una especie de... una suerte de pram marshal interno a Estados Unidos. Entonces lo va a hacer a fuerza de deuda. Con lo cual, el mercado va a estar más tironeado. Y mucho más para un país que es de frontera como es la Argentina. Esto requiere prepararse para ese momento. Vos no podés tener un presupuesto donde vas a suponer que vas a seguir endeudándote a mansalva como se ha ido endeudando el país en estos dos últimos años. Y como está previsto que se siga endeudando este año. ¿Me entendés? Creo que por la salud y por la imagen de Argentina en el mundo, por la seriedad de la Argentina en el mundo, tenemos que ser autolimitantes en esto. No podemos seguir y no podemos seguir endeudándonos y estar primeros en los rankings de colocación de deuda en el strip como hemos estado. Yo, sinceramente, es para que no vuelvan los Lavagna y los Nielsen después a resolver el problema de la deuda o del default. Bueno, desde ya. Esas son cosas que se hacen una vez en la vida. No volvés a hacer eso. No, pero en todo caso, lo importante para Argentina es evitar tropezar con las mismas piedras. Ahora, de cuentas, si uno mira, por ejemplo, el nivel de actividad de crecimiento, parece que al gobierno le está yendo mejor, bastante mejor. Sí, sí, hubo, hay indicadores bastante buenos de comienzos de año. Y, además, con un crecimiento, digamos, si se llega a dar del 3%, bueno, con eso podés ocultar muchas cosas. Charlemos luego un poquito más adelante. Vos todavía no te... Pero ya registramos... Perdón, ya este gobierno se equivocó, porque este gobierno le dio una patada en el traste a Sturzenegger el 28 de diciembre sin saber que a pesar de Sturzenegger o por Sturzenegger, lo cierto es que la Argentina estaba creciendo a niveles verdaderamente, no digo extraordinarios, pero algo más que ordinario... ¿Extraordinario? No, bueno, pero en el último trimestre, justamente, es que ni ellos sabían lo que estaba ocurriendo en la Argentina. Sí, sí, es insólito, ¿no? Pero es así. La realidad es lo que vos estás describiendo. Pero ¿y cómo se puede ser tan torpe? Me excede, esa explicación me excede. Porque lo hicieron incurrir en la falla al presidente. No, no, lo hicieron incurrir al presidente en la falla, hicieron saltar al riesgo país, armaron un batifondo en el mercado muy importante, y bueno, pero... Aún así, el tema de la inflación, verdaderamente se les escapa de las manos. Totalmente. Y vos, a pesar de lo que dice el gobierno, lo que puede cantar Dujovne, vos no ves un descenso de inflación de aquí a fin de año. No, hay que ver qué otras cosas pasan. Desde lo monetario, no hay nada que indique que la inflación va a ir descendiendo hacia fin de año. Porque acá, más allá de las tarifas, los aumentos de tarifas, etc., creo que vos mañana vas a ir a un evento donde este tema va a ser discutido a fondo. Las tarifas que son tan visibles y que aumentaron no son necesariamente la causa de inflación. Acá lo que tenés... Son los impuestos. No, tenés una convalidación. Tenés varias cosas. No, los impuestos que están adentro de la tarifa. Bueno, tenés, por un lado, la convalidación monetaria. Eso es lo más importante. Vos, está tanto, no hagas una política monetaria restrictiva, la inflación va a seguir. Y la otra cuestión que el gobierno y el país también tienen que decir es, señores, si vamos a tener la energía como corresponde tenerla a precios internacionales, el impuesto no puede ser del 80%. No puede ser que el 40% de lo que estamos pagando y un poco más sea el impuesto. Eso no va. Si, digamos, el dólar ya no es un ancla. Intentan. En esta etapa estamos... Hacia el futuro, digamos. No, pero ha sido muy zigzagueante y es uno de los problemas que tenemos. La política monetaria, que incluye la política cambiaria, en este momento está tratando de buscar carry trade. O sea, están tratando de clavar el dólar que no se mueva y que debe dar lugar a hacer la bicicleta financiera. O sea, ¿cuál es el ancla? El ancla no es la cantidad de dinero, claramente. El ancla no es el control del gasto público. Sería el tipo de cambio. Y eso... ¿Y salarios? Tenemos una gran... Y salarios también, pero es más vidrioso salario. Claro, porque acá... Es más vidrioso. Todo el mundo dice, firmaron por el 15, en realidad Comercio firmó por el 23, los porteros firmaron por el 23, y además corrigen en octubre. Claro, entonces me parece que lo de salarios es pura vidriera. Yo no lo tomo seriamente, lo de salarios. No. Aquí me parece que estamos repitiendo una situación donde el atraso cambiario pretende ser la forma de dominar la inflación y eso siempre falló. Siempre. Nunca nos fue bien. Bueno, ¿ya le falló a este gobierno? Al propio gobierno le ha fallado. Así que... Una pregunta... Pregúntame algo que podamos tirar buena onda y que la gente se vaya a dormir contenta, porque si no, ¿viste? Parece que soy un... No suba. ¿Se van a poder pagar? Te dije una pregunta como buena onda. Tiremos la pregunta como buena onda. No seas malo. Bueno, ustedes saben. No hay que... Te digo una sola cosa. No hay que darle manija al crédito hipotecario, que es un crédito de largo plazo, en situaciones de desequilibrio macroeconómico. Esas cosas se pagan con la desmesura de una venganza. ¿Me entendés? Y también ahí tenemos experiencia propia. Te agradezco, Guillermo. Te doy el angelito. Te voy a dar la botella de vino si la tuviera. Ah, de este lado. Mirá. Ahora me la han... Para que sea equilibrado, me la pusieron por la derecha y por la izquierda. Bueno, acá hay gente que está tomando el vino, vamos a decir. Sí, bueno, ya los veo tirados por allá. Bueno. Te agradezco. Nos veremos próximamente. Pero yo te voy a dar el regalo. Ah, es cierto. Tengo un regalo. Mirá qué regalo, además. No es mío. Es un libro... Es un libro que me hubiese gustado... Un liberalote más. No, un liberal en serio y un economista con una solidez absolutamente implacable y a la vez un gran polemista. Exacto. Así que... Te agradezco, dame, que lo voy a mostrar por este lado con prólogo de Ricardo López Murphy. Y además mañana Milley creo que está en la Universidad de Belgrano. Milley y Giacomini en la Universidad de Belgrano van a hacer una exposición sobre la política monetaria que es necesaria en estos momentos. Bueno, te agradezco. Por ahí nos vemos ahí. Y a ustedes los invito a cerrar este programa con otro invitado espectacular. Alguien que debutó en este programa, que le fue muy bien en su debut y que ahora se ha hecho mucho más famoso porque el señor Abdón, Pablo Torres, en realidad es el que provocó que los diputados y los senadores tengan que cambiar el régimen sobre esta facilidad tan cómoda para un millonario como Roberti o una pobre mujer como La Carreo tengan que cambiar los pasajes por plata. Eso creo que no va a ir más, aunque la plata igual va a estar. En un minuto, Pablo Abdón Torres. Gracias, Guillermo. Vamos. Grupo Adrián Mercado presenta Expo PYME 2018. El 12 de abril vení a la rural para encontrar todo lo que tu PYME necesita en un solo lugar. Auspician HSBC y Fibercorp. Invita Grupo Adrián Mercado. Fundación UADE, una gran universidad. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Si sos vecino de Tigre, estás protegido. Solicitá sin cargo la instalación del botón de pánico domiciliario Alerta Tigre, Casa Protegida. O descargá gratis la app Alerta Tigre en tu celular para estar conectado al Centro de Operaciones Tigre y enviar alertas en casos de delito, siniestro o emergencia médica para recibir asistencia de COT, CET o bomberos. Para más información, comunicate al 0800-122-TIGRE. En Tigre, seguro la pasás bien. Arrancar el día con la cocina impecable es esencial. Limpia y desengrasa. Extra suave, extra rendidor. Cuidar el hogar entre todos es esencial. Lava vajillas es esencial. Limpieza total. Hay una nueva forma de disfrutar. Probá la nueva receta de los postres SER. Mucho más rica y con una cremosidad única que te va a encantar. Para que disfrutar lo que te gusta sea también disfrutar lo que te hace bien. SER está en vos. Glade Automático decora todos mis ambientes, dándole un toque especial a mi hogar y acompañando cada momento de mi vida con una suave fragancia. Mi lugar. Tenemos una fragancia para eso. Descúbriles. Creado con ingenio solo por Glade. SC Johnson. Te presentamos Tempo Naturaleza. Un papel que contribuye a preservar el planeta. Elaborados con fibras renovables y fibras de cañas de azúcar únicas por su color. Libres de químicos blanqueadores. Porque cuidás el medio ambiente, elegí Tempo Naturaleza. Hace que tus hijos disfruten del aire fresco adentro como lo disfrutan afuera. Con Lisoform Automático neutraliza todos los olores de tu casa. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform. SC Johnson. Una compañía familiar. Lo que te hace linda está en vos. Porque está en vos la frescura. Está en vos la energía. Está en vos disfrutar. Porque cuando elegís Yogur SER le das a tu cuerpo los nutrientes. Las proteínas, las vitaminas y el calcio que necesitas para sentirte bien. Lo que te hace linda no es tu cuerpo. Es lo que haces con él. Disfrútalo con SER. SER está en vos. Este verano refrescate con los bebiles de SER a solo 39 pesos. Tener un ProvinciaNet Pagos cerca garpa. Y garpa mucho más cuando te das cuenta que te lleva al mundial. Carga los datos de tu ticket en mundial.provincianet.com.ar y participá por un viaje a Rusia para vos y un acompañante para alentar a la selección. ProvinciaNet Pagos. Garpa. ProvinciaNet. Una empresa del grupo provincia. La mejor receta es no tenerla. Un pote mil usos. El nuevo Lizoform cremoso limpia y desinfecta a fondo asegurando una limpieza completa porque elimina el 99,9% de las bacterias sin lavandina. Con Lizoform, acostúmbrate a limpiar y desinfectar de otra manera. E.C. Johnson. Una compañía familiar. Pablo Abdón Torres es la persona que si pasa cerca del Congreso, digamos, los legisladores lo miran con mala cara. ¿Por qué les has modificado una especie de presupuesto familiar que tenían, en particular algunas personas? Digo en particular porque fueron los que aparecen como los que más canjearon los pasajes por plata. Sí. Que son el sindicalista Roberti y la legisladora Carrió. Sí, Elisa Carrió. En realidad, esa información precisa de cuánto canjearon por plata la consiguió, creo que, una fundación, una ONG y la divulgó Infobae y un canal de televisión. ¿Y vos por qué te entregan tanto odio? Yo venía explorando otros pasajes, porque hay dos pasajes. Los pasajes internacionales. Es decir, la cantidad de viajes que hacen los diputados afuera del país, para lo que a uno se le ocurra. ¿Y eso lo paga también la Cámara o en general son invitaciones? Eso lo paga la Cámara y también paga viáticos. O sea, no solo paga el pasaje, sino que además también paga... ¿Y eso es un volumen superior? No, es un volumen similar, porque si juntamos pasajes y viáticos... Por ejemplo, creo que hubo un diputado que se fue a Nueva York tres días y además... Bueno, el pasaje dice que se lo pagó él, pero le hubiera correspondido pagar pasaje al Congreso de la Nación y además fueron 1.400 dólares por los tres días de estadía en Nueva York. Mucho no pudo hacer con eso, convengamos. No, no, pero el punto es también, a nivel internacional, es otro tema, porque por ahí uno ve que se va... Un ejemplo que yo ahora recuerdo. Mierta Tundis viajó a Marruecos a un congreso de integración social de la mujer subsahariana. Utilidad para el país de eso y no sé. Bueno, por ahí se está adelantando lo que va a hacer la Argentina. Sí, cuando dicen que vamos a hacer África. De giradores de Frente para la Victoria que viajan a México a un ciclo de sino y género. Y todo eso lo pagamos nosotros. De todo ese volumen de excentricidades que vos, por ejemplo, descubriste y designaciones, que vos descubriste en la ciudad del año pasado cuando viniste al programa y en alguna medida también en el gobierno nacional. Sí. ¿Qué es lo que se modificó? Porque ahora estamos viendo que el tema de los pasajes van a hacer algún tipo de corrección que seguramente en el monto no va a ser. Hay que prestar atención con las correcciones que hacen. Yo lo que estoy descubriendo es... No, pero por ejemplo, la caja esa para los gatos en la plaza, esa no va más. No, no va más. Hay algunas cosas que yo publico que después veo que quedan... Las dejan sin efecto, no sé si a raíz de que yo lo publico o a raíz de que toma Estado público, por cuestiones presupuestarias o por cuestiones de economía. Un caso que me llamó mucho la atención fue la fruta para los empleados de la jefatura de gabinete. Creo que Marcos Peña iba a gastar algo así como 3.600.000 pesos en fruta porque quería que sus empleados comieran saludablemente. También anticipándose a cuando vayan a vivir en la selva. Más o menos, sí. Y una vez que eso se dio a conocer, al tiempo, por cuestiones presupuestarias de economía y de racionalización del gasto, esa... Vos venís a hacer una especie de corrector social del gobierno en algún sentido. Yo no sé si yo o todos los que... O los que están con vos, digamos. No, todos los ciudadanos que por ahí me siguen y me retuitean o entonces hacen que eso genere cierto volumen de... Yo a veces soy el expositor, después cómo pegan la gente. Yo lo que hago es poner... Se gastó esto. Vos opinás si está bien o está mal. Yo te digo que se gastó esto. En ese plano, por ejemplo, y ahora que estoy viendo la placa, el gobierno despidió gente. El gobierno despidió gente... Pero también reincorporó a la misma gente o a otra gente. Ahí hay una... O sea, se fue muy... Creo que fue a principios de febrero, me parece. Fue anunciado como hemos hipatisos una reducción de las estructuras estatales. Exacto. Algunos hablaron hasta del 37%. Sí. Bueno, yo vengo haciendo un seguimiento de ese achique y he notado gente, por ejemplo, la que estamos viendo en pantalla, Agustín Bruno, que era jefe de asesores de la unidad secretaria. O sea, la unidad secretaria fue disuelta. Tenemos... O sea, este caso específico es el Ministerio de Hacienda. Tenemos como tres o cuatro personas que tenían rango de subsecretario que después del anunciado ajuste, si podemos ir viendo las placas, o sea, este chico estaba nombrado el 25 de... Todos son todos de enero del 2017. Este es otro, Fabián Gustavo Dalio, que también tiene rango y jerarquía de subsecretario, que era coordinador general de la Secretaría de Hacienda. Si pasamos otro más, Guillermo Cruces, que era subsecretario de Desarrollo de la Secretaría de Política y Económica. Sí, pero al margen de la individualización. No, está bien. ¿Cuál es el objetivo? Esto, o sea, son gente que fue nombrada a principios de 2017, que fue dejado su organismo, su repartición, fue víctima de la chica estatal de Macri. Pero después, con fecha 22 de marzo, uno se encuentra con que designan cuatro personas... ¿Con rango todo de subsecretario? No, las nombran como asesores del ministro de Hacienda, creo que es Dujovne. De Dujovne. Y cuando uno va a ver los... Lo que ganan. Lo que ganan, porque esto, a ver, esto es para que se entienda, ahí hay una columna que dice UR, que son unidades retributivas. Uno ve unidades retributivas un tanto abultadas, 4.653, 4.814, 4.000... ¿Qué significa eso en pesos? Las unidades retributivas creo que tienen un valor de 31 con 71. Cuando uno multiplica... 4.800 por 31. 4.800 por 31 le da un sueldo de subsecretario. O sea, son gente que en teoría salió del Estado con el producto del achique del Estado, pero al mes siguiente estaba reingresando a la función pública con un sueldo similar. Hay que tener cuidado con el anuncio que se hace de achique del Estado, porque... Y después también están las unidades, que no traje acá ninguna placa, pero sí, lo que se están creando también son unidades temporarias, transitorias, especiales transitorias, porque la nueva estructura del Estado lo permite, y crean unidades transitorias para el Metrobús. Entonces, sacaron la subsecretaría del Metrobús, pero crearon una unidad transitoria del Metrobús. O sea, por el remanente del Metrobús que queda... O sea, lo que hicieron fue cambiarle de nombre a la... Pero a mí ya este tipo de situaciones... Lo que me molesta es la gente que pierde tiempo en armar esta suerte de galimatías, nada más que para justificar su sueldo. Y evidentemente, si las reparticiones dejaron de existir y el Estado siguió funcionando, no eran de suma importancia. Y ahora que esta misma gente ingrese con sueldos tan elevados, con los mismos sueldos que tenían antes, parecería ser que algo raro hay ahí. Yo lo que quiero centrar es un concepto muy básico. Cuando había... Allá lejos desde tiempo, el Estado estaba organizado en tiempos de monarquía, o sea, eran monarquías absolutas, cuando uno pagaba impuestos, la plata pasaba a ser propiedad del rey. Entonces el rey con eso podía hacer lo que quería. Después fuimos evolucionando y pasamos a una república, a una res pública, donde es la cosa pública. Ya no hay rey, hay presidentes, legisladores, poderes judiciales, claro. Pero la plata cuando uno paga impuestos, no pasa a ser del presidente o del gobierno, sigue siendo del contribuyente. De ahí que en una república la austeridad y la publicidad de los actos de gobierno, de saber en qué se gasta la plata, son principios básicos y fundamentales. Alberti decía que la garantía de las garantías era la publicidad de los actos de gobierno. No entendido como publicidad, como propaganda. O sea, que uno pueda encontrar toda la documentación atinente a cualquier nombramiento o gasto y que esté justificado. Yo una vez me encontré, porque también, o sea, sí, para ellos la justificación es un cliché. Una vez me acuerdo que el año pasado estaba con el tema de las cajas navideñas y la situación civil... Ahí volvemos a Marcos Peña. No, uno de los que se encarga de investigar accidentes de aviones, no me acuerdo ahora cuál era el organismo. Decía que era un gasto de imperiosa necesidad y terminaban comprando 200 cajas navideñas para los empleados. Y lo hacían por compra directa. O sea, a ver, yo no entiendo por qué... Eso era como las lapiceras. Claro, pero el razonamiento dentro del acto jurídico-administrativo realmente era desopilante, porque decía que era de imprescindible necesidad para el funcionamiento del organismo comprar cajas navideñas. Y lo escribieron en un documento público y lo firmaron. Me parece que vos no creés mucho en la Navidad. Volvamos un poquito al tema de los pasajes. Hay dos curiosidades. Una, uno sabe, por ejemplo, los diputados con nombre y apellido que cambiaron los pasajes, el caso del petrolero Robertis y el caso de Carrió. Ahora no sabe el de los senadores. El Senado para el ejercicio de 2018, que es lo que estamos viendo ahí, pidió 15.000 órdenes de pasajes aéreos y 28.000 terrestres. Vos calcula, creo que estamos en 2 de diciembre, creo que nosotros movilizamos 23.000 efectivos a Malvinas. Para que tengamos una idea de la dimensión de los viajes que están pidiendo. Solo porque el Senado todavía, o no lo hizo, no sé por qué, no informatizó el tema de los pasajes, solo de emisión de ticket, ellos siguen emitiendo en los viejos formularios que dice el Senado de la Nación, es un millón y medio de pesos. En los tickets, nada más. Ahora, ¿eso no está imputado con nombre y apellida? No. Después, cuando uno va a entrar a la página del Senado, encuentra algunas cosas de que hay gente que está cambiando pasajes. Por ejemplo, ahí vemos que la senadora María Laura Leguizamón, creo que es del Frente para la Victoria, cambió 38 tramos aéreos y 181 tramos terrestres. Esto también tiene que ver también con la publicidad de los actos de gobierno. Ellos lo publican así. Entonces uno no sabe cuánto cambió. Uno no sabe cuánta plata se llevó del agrio público de esta señora en hacer esto que es legal, aunque de dudosa moralidad. Y después, cuando uno sigue investigando, se da cuenta que en la dirección de contaduría, todo esto está publicado en Internet, no es que yo pido informes o qué sé yo, esto es desde mi casa o desde el estudio. Que salieron 54 mil pesos por canje de pasajes, pero no sabemos a quién se los damos. O sea, entonces ellos te dicen, nosotros somos transparentes, publicamos todo. Pero ojo que también hay que tener en cuenta cómo se publica la información. Porque en realidad no costaría nada que este comprobante dijera el nombre y apellido del senador que se llevó esta plata. ¿Por qué razón, por ahí vos no tenés la respuesta, la señora Carrió dijo que Máximo Kirchner ganaba el doble que ella siendo los dos diputados? A ver, yo no tengo ninguna simpatía por Máximo Kirchner, yo lo quiero aclarar, pero... No es necesario. Lo cierto es que es diputado electo por Santa Cruz. Entonces los diputados de Santa Cruz cobran desarraigo. O sea, porque ellos lo dispusieron así. Y ella es de exaltación de la Cruz. Ella es diputada por la Ciudad de Buenos Aires. Así que, o sea, Máximo Kirchner debe tener un plus por desarraigo. Y además Máximo Kirchner no va a tener derecho a pasajes, lo cual es lógico, porque es mentira que, como ellos dicen, los diputados son de alcance nacional. Sí, son diputados nacionales. Pero la señora Carrió representa a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, al pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. El señor Máximo Kirchner representa a los habitantes de Santa Cruz. Porque si no, no habría diferencia entre senadores y diputados. Me quedan dos preguntas, me quedan miles, pero... Una, le dieron pista a Andy Freire. Por una foto, más que por un archivo. ¿Vos tenías un tema ahí con Andy Freire? ¿Algo tuviste que ver también o no? No, no, yo creo que no. O sea, a ver, realmente, mi opinión es que el Ministerio de Modernización de la Ciudad de Buenos Aires, cuando uno ve las cosas que hace, ya, este, el manejo solo del zoológico, ahora ecoparque, porque antes teníamos animales tristes en un zoológico, ahora tenemos animales contentos en un ecoparque. O sea, lo que uno ve ahí de gastos, este... Es insostenible. Es insostenible. Y también lo que hay es, esto es, del Ministerio de Modernización de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que estamos viendo en pantalla es, este... Estudios de opinión pública. Claro, bueno, esto es la pregunta final, que tiene que ver con las consultoras. Esa pasión por contratar consultoras que tiene el Gobierno de la Nación y el Gobierno de la Ciudad. Es un sello del PRO, digamos. Acá también estamos mezclando. El que pasó recién era, creo que, de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, no veo. Sí, sí. No, esto, perdón, contratación a la Administración Nacional. Esto es la Nación. Ah, del Ministerio de Modernización. Hace un acuerdo marco, un acuerdo marco es, nosotros podemos gastar hasta esta plata en este servicio. Que es el servicio de consultoría, focus group, encuestas y qué sé yo. Más o menos son aproximadamente 500 millones de pesos que se va a gastar la Nación en hacer... Una consulta general. Encuestas de lo que ellos quieran. Porque esos son acuerdos marcos, acá estamos viendo lo que estamos viendo ahora, son las ofertas. O sea, cualquiera que sume esa cifra le da más o menos, creo que, 498 millones de pesos. Y la Ciudad gasta la mitad. La Ciudad está gastando, en esto mismo, 247 millones de pesos. Por eso es la mitad. O sea, que si tuvieran algún criterio entre las dos partes, podrían, digamos, ahorrar un poco de plata. Sí, sí. Si tuvieran criterio empresario, si fueran CEOs, si verdaderamente hubieran manejado empresas. Sí. Yo lo que evalúo... Acá lo que estamos viendo son, además, la redeterminación de precios. Porque esto después sufrió un aumento de precios. Claro, como... Ajuste por inflación. Ajuste por inflación. Bueno. Porque para ellos hay cláusula gatillo. Acá lo que yo veo en esto es, no sabemos qué es lo que está consultando el gobierno. Y ojo que el gobierno, más allá de ser gobierno, también es un partido político. De cara a las elecciones, gastando... Son tres partidos políticos. Bueno, está bien, pero es una agrupación política. Exacto. De cara a las elecciones, gastando 750 millones de pesos, ojo que puede contar con una victoria, con una ventaja estratégica mucho más grande... Que la que tienen los otros. Que la que tienen los otros. Y que pagamos nosotros. Y que pagamos nosotros. Exactamente. Te agradezco, Pablo. Te doy el angelito. Un angelito nuevo. Un angelito nuevo. Vos tenés... Te reservo el vino de la noche. Y bueno, me falta contarles algo de este vino, del vino Anampe. Que es... Porque en cada copa enante, vas a encontrar una expresión natural que libera tus sentidos. Yo no soy locutor. Nos quedamos ahí. Es nuestra iniciación con el vino y vos nos vas a dar... Uno es de mi hija que lo quiso hacer. No sé si para vos o para regalar, como vos quieras. Es interesante. Bueno, agradecerle mucho. Es casi más un recuerdo. Y otro es un libro. Ya que tenemos Big Data y tanto control por parte del Estado a nivel nacional y a nivel mundial también. Un viejo clásico, 1984. Te agradezco para ustedes porque el gran hermano nos está mirando. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Nos vemos el lunes próximo. El hombre mira al hombre Y le aguanta la mirada El hombre mira al hombre Y le aguanta la mirada